Varias rutas y caminos de distintas ciudades de Nicaragua fueron bloqueadas el viernes en protesta contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Tras semanas de manifestaciones que dejan 49 muertos, la Conferencia Episcopal de Nicaragua pidió al mandatario dar signos creíbles de su voluntad de diálogo para encontrar una salida a la crisis y permitir el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar y aclarar las muertes y desapariciones. Ortega respondió afirmando que está de acuerdo en trabajar los puntos planteados por la iglesia, pero no especificó cómo ni cuándo procederá a dar cumplimiento a las demandas. El llamado de los obispos se produjo tras el ataque de supuestas fuerzas de choque afines al oficialismo a dos recintos universitarios, donde había estudiantes atrincherados para protestar contra las políticas del gobierno. Ese ataque se saldó con dos estudiantes muertos, elevando la cifra de fallecidos a 49 desde que empezaron las protestas el 18 de abril pasado. Inicialmente las manifestaciones se produjeron en rechazo a una reforma del sistema de pensiones, pero se multiplicaron y generalizaron en todo el país, revelando la disconformidad de los nicaragüenses con el gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quienes reclaman la libertad y democratización del país.